No puede ser. Pero de hecho lo es. No sé lo que hayas escuchado, pero no le he hecho nada a nadie. Pregúntale a cualquiera, estoy limpio. Qué bien, Turk. Estoy en busca de un ruso. Sé que antes de que encontraras esto, este camino correcto en el que estás, solías venderle armas al consejo ruso. ¿Acaso te parezco de las Naciones Unidas? No, me pareces un idiota. Kunchevsky, ¿has oído de él? Necesito verlo. ¿O tal vez te haga una llamada telefónica? La policía y la Guardia Nacional tendrán tanques por la quinta avenida persiguiendo tu trasero. Ey, tú haces esa llamada y yo te mato antes de que cuelgues. Sabes que lo haré. Kunchevsky y su grupo trabajan en el gimnasio de Kazan en Brooklyn. No son buena gente. Si quieres atraparlos a todos, el gimnasio es el lugar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no vigilan ahí. Los policías entran y salen de ese negocio todo el tiempo. Pan comido para un tipo como tú. Ok. Tienes que ir a verlo. Dile que conoces a alguien que tiene lo que necesita de Chicago. No, viejo. No me acercaré a esos campones de mentes. Ey, 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 Turk. Hay mucho dinero esperándote. Te hablo de un gran pago, Turk. Mucho dinero. Lo único que tienes que decirles es que hay un tipo que tiene las fotos y también tiene a la chica. Dilo. Tienes las fotos de a la chica. Y él sabrá de qué demonios se trata. Claro que lo sabrá. Busca un lugar seguro para que hagas el intercambio. Pero tú negociarás el precio, ¿sí? Te llevas el 10% de lo que consigas. ¿10? Olvídalo, 40. ¿Qué tal 25? Eso es. ¿Así estás bien? Estoy genial con eso. Excelente. Mierda. Entonces tú, ¿a esto te dedicas ahora? ¿Hacer dinero y esa mierda? Así es, Turk. A eso me dedico. Llámame a este número cuando tengas todo listo. Y ahora échate a volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!